Revisemos las partes del libro. Puedes identificar un libro por su portada. Si te fijas bien, aquí encontrarás título, ilustración, nombre del autor, ilustrado, editorial, lomo, aunque muy chiquito, en el lomo también encontrarás el título, el autor y el nombre de la editorial. Contraportada, título, reseña, sobre el autor, editorial, sugerencia, lectora. En el interior del libro hallarás la guarda, la portadilla y las páginas. Y ahora sí, al leer se ha dicho.